Andrés Mora hombre de que la pega bien de media distancia y hoy costó mucho bueno buenas noches bueno el equipo de Grecia trabajó muy bien, creo que ellos venían a eso a hacer un 5-4-1 muy marcado y los espacios estaban por afuera el espacio por dentro era muy reducido creo que ellos tenían 3 hombres de 3 tierritos ahí, 3 de marca y bueno, era por fuera era esperar un rebote ahí, no llegó y lastimosamente estamos en deuda con el gol vimos en algunos casos malas decisiones cuando se estaba entrando al área a la hora de darla o rematar de seguido, malas decisiones de los jugadores creo que esa toma de decisiones, esa tranquilidad que te dan las victorias una situación diferente en la tabla nos está pasando un poco de factura pero bueno, creo que hay mejoría en el grupo y eso nos reconforta un poco mentalmente se llega con mucha ansiedad a un partido como este sí, claro, era una final hoy era una final si ustedes ven todo el espectáculo que dio la afición el crecimiento que nos dieron cuando salimos ellos se lo tomaron como una final nosotros como una final cada balón disputado era una guerra contra ellos y bueno, creo que al final ellos salen victoriosos porque nos arrancan un punto en nuestra casa que faltó el ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.